Con ustedes, nuestro José José. Yo soy José José. Tú cada batalla defiendes esa silla con el corazón, no con tu talento. Y eso es lo que te convierte en el gran artista que eres. Después de todo este esfuerzo me parece increíble haber llegado a una gran final. Me pasa algo muy especial con este joven. Tiene mirada, tiene movimientos, tiene cosas del príncipe de José. Es la reencarnación. Siento que Luis ha cambiado bastante desde el primer día de la temporada. Porque bueno, he ido conociendo mucho más al personaje en lo que es referente a la imitación. Es algo grandioso ver que la música del príncipe José José tome nuevas generaciones. Mucha gente no creía en mi talento, pero pude demostrarle a todas esas personas que sí se pueden lograr los sueños que uno se propone. Yo soy José José. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigrón, presagiando el final. ¡Hasta la golondrina emigrón, presagiando el final. ¡Hasta la golondrina emigrón, presagiando el final! ¡Suscríbete! Si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Si ve tu cero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor Por el amor Pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Qué triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir En tu amor mente En tu amor Espíritu Que siguen